hoy estamos aquí en un noventa otro hecho hoy vamos a jugar a idonlan y bueno vamos a comenzar y espero que no me bueno está en esto bueno se está acabando ya lo vamos a dejar total que se acabe vamos a mirar esto y mientras este es una caja vale esta es una caja vale después sólo queda este no lo van a encontrar bueno ahora sí ahora sí está muerto está muerto está muerto está muerto bueno vamos a esperar a que me saquen supongo que seré cazador o algo ah no que queda otro aún este también está muerto no queda ah queda otro aún madre mía ah claro que están reviviendo puede que no le pillan y también está muerto que lo han visto y han ganado los rojos vale pues bueno para quien no sepa de qué es este juego es de que ahora soy un cazador que tengo que matar a objetos que se pueden transformar en otras cosas vale y bueno pues vamos a empezar vamos a empezar a ver si a ver si vemos a alguien por aquí y vale vamos a vale ya está aquí uno vale primero muerto después después si no revive vale aquí puede haber otro esa maceta vale vale es así vale voy a hacer como que no lo he visto bla 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 así y muerto vale vamos a mirar por aquí vale a ver refresco vale vale hemos ganado que fácil bueno pues hemos ganado ahora soy una silla y ahora tengo que hacer que no me encuentren intentar lo menos posible que no me encuentren si me encuentran pues me matan y si me matan pues no puedo ya jugar voy a hablar en 6,5,4,3,2,1,0 si lo me han encontrado si que las he encontrado si que lo la 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 me he quedado bugeado 4 minutos de video vamos a esperar esta es una hamburguesa es que cuando más pequeño seas es menos posible que te mate que le matan no se mueve perfecto el truco creo que es disparar a todo han ganado los rojos como no es verdad que es más fácil que ganen los rojos que los que están transformados en cosas eso es verdad es más fácil vale eh eh tú ¿a dónde vas? madre mía no se te ve para nada no se te ve no se te ve no se te ve para nada no se te ve aquí hay otro aquí hay otro muerto vale vamos a mirar por aquí no no eh una hamburguesa que se mueve madre mía muerto vale son dos minutos de vídeo seis minutitos de vídeo vale y ya hemos ganado hemos ganado hemos ganado like mira eso es lo que le tenéis que dar al vídeo like le tenéis que dar un gran like al vídeo vale vale ¿qué soy? vale soy esto quiero ser algo más pequeño como una caja o un gorro quiero ser un gorro venga ahora tengo que subir aquí ahora soy un gorro van a sospechar hay muchos gorros madre mía una caja vete por favor iros por favor a que no sospechase no sospechase de mí ¿ves? me sospechan me voy a quedar aquí ya vale yo me quedo aquí no me muevo voy a hablar en pero ¿cómo me encuentra? ¿cómo me ha encontrado? eh que se muere que se muere esto es todo de morirse porque a ver se pueden morir los otros si dan a una cosa que no es de no eres tú no eres el objeto ¿vale? pero ¿qué potra tiene ese? espero que se mueran por madre mía no sospecho de nada ha ganado los rojos bueno pues ahora somos estos y tenemos que ganar venga que sospechoso vale no me ha contado a mí el punto a ver aquí hay algo seguro aquí también seguro me dispara todo el casco dispara ese casco a algo vale no hay nada aquí yo me voy a quedar aquí arriba y ya está eh he visto uno he visto uno que está en esta habitación creo que es esta silla o esto o esto he visto algo un momento esto vale bien esto también esto también uy 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 se ha tirado para abajo me queda aquí a por la lata a por la lata y quiero cambiar y quiero cambiar algo un casco por favor el casco aquí menos mal vale ¿cuántos minutos de vídeo 11 minutos dos mira ya hay otro casco creo que sé que era un barril vete corriendo vale 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 creo que casi todos aparecen en almacén eh 12 minutos de vídeo y estoy muerto me quedo me puedo quedar así toda la partida bueno en un minuto que queda que lo consigo 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 bueno pues espero que os haya gustado el vídeo dale a like y suscríbase a Nintendo 1 8 adiós y activad la campanita me